¿Estás pensando ir a Buenos Aires y piensas que te vas a gastar todos tus ahorros en este viaje ya que Argentina ya no está actualmente tan barata como antes? Pues quédate hasta el final de este video porque te mostraré un plansazo que puedes hacer totalmente gratis en la ciudad de la furia. Pero antes regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo conmigo viajero en el canal. Sígueme en todas las redes como Jesús García Vlogs. Sin lugar a dudas, si estás aquí en Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires, tienes que venir al obelisco. El obelisco es uno de los lugares o monumentos más icónicos de aquí, de Buenos Aires. Pues si no has visto la fiesta que se formó cuando Argentina campeonó en el Mundial de Qatar 2022, pues tienes que ver ese video viral que circuló en redes en su momento. Se abarrotó de gente, literal. Millones de personas estuvieron por aquí saltando y gritando. Sin lugar a dudas, una maravilla. Así que tienes que conocerlo, es totalmente gratis. Puedes venir por tu cuenta caminando o en transporte público o en metro también, porque tiene varias estaciones cercanas aquí. Lo que sí tienes que hacer es tu pequeña cola para que puedas tomarte la foto clásica con las letras BA, que es de Buenos Aires. Lo que sí tienen que saber es que si quieres tomarte la clásica postal con las letras de Buenos Aires en el obelisco, tienes que hacer tu colita, porque así como tú, hay bastantes personas que quieren hacerlo. Te recomiendo que lo hagas más o menos entre 10 y 12 del día, que donde el cielo está despejado y hay un poco de sol y las fotos te pueden salir mucho más bonitas. Pero sí, espérate un ratito para tu cuenta. Continuando con el recorrido aquí en Buenos Aires, desde el mismo obelisco, van a caminar todo directo por la avenida Roque San Espeña y van a llegar en 5 minutos caminando, todo derecho, directo, llegan hasta la Plaza de Mayo, que es la plaza principal, la plaza de armas, donde se encuentra la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno. Se encuentra también lo que es la Catedral y todo ello. Es un lugar donde también se concentra bastante gente cuando quieren hacer algún tipo de manifestaciones o huelgas, también la gente va ahí y siempre hacen los reclamos. Incluso también cuando falleció Eva Perón, cuando Argentina también campeonó, también se concentraron allí las personas. Fue una multitud, una fiesta multitudinaria, vamos a llamarlo así. Una celebración, un conjunto. Realmente, y ese lugar también es gratis. Puedes hacerlo totalmente gratis caminando, poco transporte público, pero como yo, lo estoy diciendo totalmente gratis, no estoy gastando absolutamente nada. Nos encontramos en este momento dentro de la Catedral, no podemos hacer mucho ruido, y esta Catedral tiene una particularidad. Aquí se encuentra nada más y nada menos de quien en vida fue Don José de San Martín. Aquí se encuentran sus restos óseos. Él dio justamente la independencia a Argentina y llevó su bandera emancipadora a Chile, Ecuador y Perú. Así que es realmente una maravilla y algo bastante, pero bastante importante, que si es que vienes a la Catedral de Buenos Aires, no te puedes perder de visitarlo. Bueno, dato importante que les quiero dar. Ustedes para cambiar dinero al Dollar Blue tienen que hacerlo en la calle Florida. En la calle Florida van directo por la 9 de julio, por el obelisco, y voltean y llegan hacia la calle Florida. Desde allí van a ver bastantes arbolitos, que son los cambistas, que están en los kioscos. Ahí los van a encontrar porque van a estarle diciendo cambio, cambio, cambio. Ahí ustedes le preguntan y van negociando, porque según la página oficial, sabía que el día de hoy el dólar estaba en el dólar blue 985 pesos. Ahí te dicen 9.85, luego te van subiendo 9.90, te dicen no, un poco más, que no esperas un poco más y te van cambiando. Pueden llegar hasta 1.020 pesos. Así que tienes que ir regateando, utilizar tus habilidades como turista que eres, para que te puedan pagar un poco más. Ahorita estoy yendo para buscar algo de desayunar, algo baratito, y continuar con el recorrido, ya que la mayoría de lugares aquí son totalmente gratis, porque puede ser camina. Otro punto turístico por excelencia que tienes que visitar sí o sí en Buenos Aires, es la Casa Rosada, que es actualmente la casa de gobierno donde reside, bueno, el segundo lugar donde reside el presidente Javier Milei, su hermana Karina y sus cuatro o cinco perros, si no me equivoco. ¿Por qué se le denomina Casa Rosada? Bueno, según la tradición cuenta, que fue el deseo de Sarmiento, que lo que intentaba era protagonizar simbólicamente las guerras civiles que se realizaban en su momento, en donde el blanco suponía el color de los unitarios y el rojo de los federales. Hay otra anécdota, o otro mito, que se cuenta también en la historia, que es Casa Rosada porque se manchó de sangre, digamos, de vacuno, ¿no? Según es lo que dicen, no lo sé. Déjame en los comentarios si eres de Argentina o si sabes un poco más sobre esta historia, cuál de los dos es lo cierto, o si es que hay otra verdad detrás del mito o de la leyenda de por qué es la Casa Rosada. Fue construida en 1898, así que es un dato bastante interesante. Detrás de ella se encuentra un museo que en este momento no está abierto, pero puedes venir a verlo sin ningún problema. Así que si estás por aquí, está en la Plaza de Mayo, aquí detrás se encuentra la Casa Rosada, por allá se encuentra la Catedral que le hemos visto hace un momento y puedes venir aquí a tomarte unas muy buenas fotos. Otro lugar totalmente gratis que puedes venir a conocer en tu visita a Buenos Aires, el Museo del Banco Central. Es totalmente gratuito, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así que te recomiendo que vengas porque aquí te cuentan toda la historia monetaria de Argentina, desde 1795, si no me equivoco, hasta la actualidad, cómo iba cambiando su moneda, cómo fue que anteriormente ellos registraban cada moneda desde los bancos estatales y los privados. Así que ya lo sabes, apúntalo y puedes venir aquí. Lo puedes googlear en Google Maps y vas a encontrarlo. El Banco del Museo del Banco Central de Argentina. Bueno, ahorita acabamos de ingresar al Museo del Banco Central, que es sobre toda la historia monetaria de Argentina, desde sus inicios, el cambio de moneda que han tenido y van a estar viendo a lo largo de los años cómo ha ido cambiando y variando la moneda nacional aquí en Argentina. Dato importante, si quieres ingresar aquí es totalmente gratis, solamente vas a llegar, te van a pedir tu documento, tu identidad, tu pasaporte, para que te puedan registrar y te dan esta credencial de visita. Y vas a dejar tu maleta o tus pertenencias en unos lockers que son totalmente gratis también, con una llave y te la puedes quedar hasta la hora de tu salida, que es una llave como esta. Así que ya lo sabes, anótalo. Bueno, en la década de 1860 se creó una oficina que ha garantizado y respaldaba justamente el dinero de toda la población de Argentina, en este caso que ayudaba a controlar los bancos estatales y privados, los cuales emitían billetes y monedas acuñadas en el país. Pero luego se creó justamente para poder controlar todo ello en 1890 una caja de conversión, la cual desde 1891 se creó el Banco de la Nación aquí en Argentina. Todos esos documentos los encuentran por aquí, en toda esta sala. Esos documentos que dan fe a todo lo que estoy diciendo de toda esta historia, las actas, los billetes que se utilizaban en su momento, todo lo encuentras en este salón. Bueno, en la actualidad se utilizan estos billetes de acá, que son de alta denominación, vamos a llamarlos 100, 200, 500, 1000, 2000. ¿Por qué? Porque la devaluación de la moneda ha hecho que obviamente las cantidades sean muy altas, que si cambias por ejemplo 100 dólares, te van a dar 10.000 pesos. Entonces imagínate si fueran billetes de 10 o de 20, tendrías un fajo así de billetes por 100 dólares. Anteriormente, hasta el año 2016, para abajo. Yo utilizaba estos billetes que están acá, que lo van a estar viendo en pantalla. Eran de 10, de 50, de 20, y de 100 pesos. Miren cómo eran los billetes anteriormente. De un peso. De un peso también. Este es el año 1824. Miren qué locura. 500 pesos. 1838. 100 pesos. Eran gigantes esos billetes. Imagínate tener todo un fajo de billetes en tu billetera. ¿De qué tan hoy en día que se les billetera? Como en la cartera. Por aquí hay otros billetes. Que son de 1895 a 1861 que están en circulación. Miren. Qué increíble. Bien chicos, otro punto turístico que tienen que venir a conocer aquí en Buenos Aires es Puerto Madero. Por aquí, en este lugar, es la zona bancaria, una de las zonas, vamos a llamarlo así, más exclusivas de aquí de Buenos Aires, donde se encuentran grandes restaurantes, que por la noche, ahorita lo ves así. Pero por la noche también es otra locura, porque por la parte de ahí atrás se encuentra el puente de la mujer. ¿Por qué? Porque justamente hace alusión a que están bailando tango, un hombre o una pareja que están bailando tango ahí. Por la noche todo esto se prende y es una locura total, porque todo esto se llena de restaurantes, van a las afueras de la vereda, donde la gente o puedes venir de repente a tomarte algún trago, comerte alguna pizza o de repente alguna parrilla para compartir, algunas medias lunas, algunas facturas y demás. Con amigos, y puedes disfrutar un poco de lo que es la vía nocturna aquí en Buenos Aires. Detrás mío se encuentra el Buque Museo Uruguay, la entrada es bastante simbólica, si eres seguidor del canal, le das un comentario, sabrás que cuando vine aquí en el 2022, pude ingresar ahí y en ese momento estaba a 150 pesos la entrada, que era menos de un dólar. Ahora supongo que va a subir un poco, pero igual debe ser bastante económica. Me parece que no está abierto en este momento, pero vamos a averiguarlo. Por aquí, este es todo el Río de la Plata, por aquí pasan y más allá, justamente por allá, es donde te deja el buque bus o el ferry, mejor dicho, cuando vienes desde Colonia o desde Montevideo, mejor dicho, desde Uruguay. El día de hoy no está abierto el museo, pero aquí pueden ver los horarios del museo, los miércoles, únicamente escuelas, sin excepción, previo turno. O sea, los miércoles no está abierto al público, hoy día estamos miércoles, los jueves y viernes de 1 hasta las 7 de la noche, los sábados y domingos y feriados de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche también. O sea, los miércoles, los lunes, los martes no están, o sea, de lunes a miércoles no está abierto. Pero miren, si tienen la oportunidad de venir, es muy bonito. Y este es el puente del cual estaba hablando, el puente de la mujer. Por aquí, cuando pasan los buques, o los barcos, los veleros, o las embarcaciones simplemente, el puente se abre y luego, cuando pasa, se vuelve a cerrar y sigue siendo para tránsito peatonal como lo es ahorita. Ahora, ahorita si ven, las personas están cruzando de un lado a otro. Bastante interesante, porque también hay un puente, digamos, bastante parecido, que cumple la misma función en, si no me equivoco, es en Curaçao. Si no lo ponen nadie de ahí, yo todavía no, pero sé que me he informado y hay uno parecido a este. Cuéntame, si en tu país también hay otro parecido, déjamelo todo en los comentarios. Y venir aquí, tomarte fotos en el puente, y eso que en la noche es mucho más bonito, es totalmente gratis también. Un dato bastante importante, si es que vienen a Buenos Aires, pueden tomar este servicio, que es el Buenos Aires Bus, que te cuesta, si no me equivoco, 11.500 pesos, que es como 11 dólares, por 24 horas, y algo de 16.000 pesos, o 16 dólares, por 48 horas. ¿Y de qué sirve? Tiene paraderos específicos, lo reconoces por estas letreras de acá. Y tú puedes ir paseando, por ejemplo, el bus te deja aquí, y luego tú puedes ir, y normal, seguir tu, puedes seguir tu recorrido. Y ahí te menciona varios lugares que están cerca de este punto, para que los puedas conocer. Y cuando terminas de conocerlo, vienes nuevamente a este paradero, y esperas el siguiente bus que viene, y te lleva a otro paradero, y así sucesivamente. No es como un servicio de turismo, que tú vas, bajas, y el guía te dice, tienes 15 minutos para estar aquí, y luego subes al bus, y no vamos, no. Este bus te deja, tú haces tu vida, vas, comes, disfrutas, y luego, dentro de 5, 6 horas, a la hora que tú quieras, vuelves a esperar en el paradero, que venga el otro, y te lleva a otro punto, y así sucesivamente vas conociendo. Así que yo creo que es bastante interesante, sé que lo quieren tomar, y vale la pena. Porque por 48 horas, 60 días, puedes conocer muchos lugares de acá de Buenos Aires, que te lleva este bus. Y así llegamos al final de este videazo, si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal, activando la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal, compártelo con todos tus amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí abajo, como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok, y nos vemos en una siguiente aventura, todavía, en tierras argentinas. Déjame todo en los comentarios, que te voy a estar respondiendo absolutamente todas tus dudas. Nos vemos en un siguiente video, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!